Viví la angustia, cercano a los tres meses, de decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque según el sistema legal de Venezuela, pues, solo puedo quedarme con él hasta los tres meses. Y fue un poco desesperante el solo pensar la posibilidad de que no lograra, porque prácticamente pareciera una hazaña que las mujeres tenemos que sortear en Venezuela, no lograra que los diferentes actores del sistema de salud pudiesen avalar que me quedara con mi hijo hasta los seis meses. Definitivamente un bebé a las doce semanas no está listo ni inmunológica ni emocionalmente para ser arrancado de los brazos de su madre y entregado a cualquier otra instancia o a cualquier otro actor que no sea su mamá. Se priva el interés económico por sobre el interés humano. Lo ideal sería poder quedarnos con nuestros hijos y la razón para no quedarnos con nuestros hijos es una razón netamente economicista. Y está ligado, por supuesto, a la reproducción de un sistema en donde el dinero está por encima del hombre y hasta que no logremos realmente darle el lugar que merece el hombre dentro del sistema muy difícil será que realmente logremos cambiar el modelo de sociedad que definitivamente es insostenible. ¡Gracias!